Yo soy campesino, trabajador, pobre, muy honrado, vivía muy alegre, pero me tienen envejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre, muy honrado, vivía muy alegre, pero me tienen envejucado. Enlace Noticias se ha trasladado al municipio de Betulia, en el departamento de Santander, para conocer de su comunidad cuáles son las exigencias que le hace a Isagen y al proyecto de los hogamosos en relación con temas de infraestructura. El sacerdote Edinson Parra, que es el párroco de Betulia, es líder de esta convocatoria para las exigencias que se le hacen a Isagen. Él nos explica el porqué de su actuación. Estamos llevando a cabo como una acción debido al inconformismo que hay en cuanto a esta gran empresa de Isagen que está plantada y cimentada sobre estos terrenos de Betulia. Más o menos el 70% de la obra de Isagen está quedando en nuestro municipio de Betulia y el pueblo de Betulia está reclamando sus derechos. Estamos pidiendo a la empresa que miren hacia esta zona de la cabecera municipal, ya que también es del área de influencia de donde esta gran empresa maravillosa está haciendo un proyecto muy grande para generar energía. Consultamos a la comunidad sobre los requerimientos que le hacen a la empresa Isagen en compensación por el impacto ambiental que van a sufrir con este megaproyecto. Todos nos hemos unido para pedir fundamentalmente las vías, el mejoramiento de vías, un macro proyecto que lleve educación, salud, vías y turismo. La carretera Betulia-Chimitá-Girón y Betulia-El Ramo, especialmente esas vías, las necesitamos. Muy satisfecho por esta reunión que se realizó hoy en nuestro municipio y esperando que ojalá Isagen nos dé una pronta respuesta en lo que la comunidad está pidiendo. Betuliana Estéreo es una emisora comunitaria que ha jugado un papel importante en la convocatoria de la comunidad de este municipio de Betulia en el departamento de Santander para reclamarle a Isagen la compensación. Reinaldo Rueda es su director y nos explica el porqué de esa convocatoria. Lo que el pueblo betuliano demanda de la empresa es precisamente que incorpore ese desarrollo a la región y por ende traiga mejores condiciones y calidad de vida a la población. Que Betulia realmente tenga un desarrollo sistémico, integral, que sea sostenible en el tiempo y no nimiedades ni banalidades que son totalmente efímeras y que no contribuyen al desarrollo del municipio como se nos ha vendido precisamente en el buen verbo, en la buena retórica que Betulia hoy es emporio de desarrollo precisamente por el desarrollo de la mega obra cuando ese desarrollo en la parte pragmática, en la realidad, no lo vemos. Seguiremos muy atentos, muy pendientes a esta situación en el vecino municipio de Betulia en el departamento de Santander para conocer nuevas reuniones de la comunidad y el producimiento de Isagen. Este fue un informe de Ariel Quiceno y Pedro Severich desde esta Municipalidad Santanderiana.